Acuario, a veces tiendes a sobreproteger a los demás, a ser muy protectora, muy protector y bueno siempre mantener unida la familia, te gusta proteger mucho estos lazos emocionales, no solo de pareja sino también de familia, de hermanos, de amigos y creo que toda esta situación te ha provocado también en el pasado mucho daño, mucho dolor. También creo que vienes de una situación de crisis, de pobreza o de conflictos económicos también, de enfermedades, ok has pasado por estas situaciones difíciles, me lo marcan las cartas y bueno pero poco a poco ha salido adelante y creo que eso te ha dado mucho valor pero también el superar estos problemas, estos conflictos te ha vuelto un poco más duro o dura y de una forma que ya no quieres como confiar en los demás, como que te estás cerrando y dices bueno ya no voy a dar nada de mí y ya tampoco quiero que me den nada y no se trata de eso Acuario. Este, recuerda que las situaciones difíciles sí son para pulirnos y para hacernos fuertes pero no para hacernos insensibles, inhumanos, estas situaciones son para hacernos mejores personas y más inteligentes, más sabias, no hacernos unas personas frías, ok. Tome en cuenta esto, me dicen que esta semana hay mucho estrés, mucho trabajo, demasiadas deudas, demasiadas también conflictos que tú tienes que resolver. Hay mucho trabajo, exceso de trabajo, todo te presiona, ¿no? Las deudas, la familia, las emociones, como te digo, tener que realizar diversas actividades, no tienes tiempo ni para ti, no tienes tiempo absolutamente de nada. Es necesario que te tomes un respiro y sobre todo que trates de, a pesar de todo este estrés que te va a sofocar esta semana, que trates de mantener la calma y el equilibrio o te puedes enfermar. Acuario y si puedes evitar este exceso de trabajo, que mejor, porque bueno, es mucho para ti, es mucha carga, así va a estar esta semana. Me aconsejan las cartas que, que bueno, que no dejes de, de confiar, que tengas este, fe a pesar de los problemas que has pasado, que tengas fe, que tengas confianza. Y bueno, que, que aprendas, que aprendas porque todo lo que te sucede es para, como te digo, adquirir sabiduría y esa sabiduría te va a dar a futuro mucho éxito. Pero es necesario que aprendas y que continúes trabajando, que continúes moviéndote, pero también que tomes en cuenta tu salud y que no te excedas, que no, este, que no te enfoques en, en todos los quehaceres que tienes que hacer. Ok, un poco de relajación no está mal, un poco de tiempo para ti no está nada mal.